¿Qué tal chicos? Bienvenidos al Nutriclip de hoy. Vamos a estar conversando sobre las 3 recomendaciones definitivas para mejorar tu hidratación. Número 1. Ingesta. Pero no es llegar a la recomendación de 2 litros y medio de agua. Es como vamos a llegar a esa cantidad de agua. Mi recomendación es que mejores la frecuencia de esta hidratación o de consumo del agua fraccionando en pequeñas cantidades a lo largo del día. Para que así la puedas absorber de la mejor manera posible. Segunda recomendación, vegetales. Los vegetales son abundantes en agua. Si consumes vegetales frescos vas a tener una mejor capacidad de hidratarte. Aparte que con las fibras que contienen los vegetales vamos a tener incluso una mejor digestión. Y tercera recomendación, pero no menos importante, frutas. Sí, las frutas, pero ojo, la fruta entera. El consumir frutas cítricas son riquísimas en agua. Y la ingesta de vitaminas hidrosolubles como el complejo B y la vitamina C mejora la capacidad de absorción del agua. Ya que estas también vienen acompañadas con electrolitos. Lo que nos ayudará a nosotros a mantenernos completamente hidratados. Si te gustó esta información y quieres saber un poco más no dudes en seguirnos en todas nuestras redes sociales arrobabuenossabores.pa y nos vemos en la próxima. Chao.